Directivos de la Central Unitaria de Trabajadores lanzaron una alerta frente a la salida y los cierres de las multinacionales que funcionan en la ciudad. Mauricio Lozano, ejecutivo de la CUT, aseguró que los tratados de libre comercio y la falta de garantías en nuestra región están disparando el éxodo del sector empresarial. El desplazamiento de las empresas, además los temas económicos, los temas arancelarios y los temas que no brindan unas garantías para que las empresas permanezcan en nuestro valle del Cauca y continúen hoy con los trabajos y los empleos que tienen en nuestro país. El cierre de multinacionales como Bayer, Bristol, Michelin y Mondelez es un impacto económico para la región que perjudica principalmente a los miles de trabajadores que pasan a engrosar las filas del desempleo en la ciudad. Pero desafortunadamente el afectado es el trabajador, es la persona del pueblo, son las familias, porque tienen que ir suspendida su vida, porque su tema laboral se suspende y tienen que buscar nuevas alternativas de trabajo, no ya en empresas sino situaciones personales, generando gran conflicto en la sociedad y generando un desequilibrio económico y social en la ciudad de Santiago de Cali. Mauricio Lozano aseguró que el Valle del Cauca es atractivo por el recurso humano calificado y la ubicación geoestratégica. Por eso señaló que el gobierno regional ha sido negligente a la hora de evitar la salida del sector empresarial. No vienen las soluciones al conflicto, ya hay rumores de otras empresas que han iniciado procesos de reunión con sus trabajadores en grandes hoteles de la ciudad donde los llaman a brindarles una información sobre los estados socioeconómicos, pero efectivamente es el inicio del cierre de esa empresa, por lo tanto situaciones grandes y la responsabilidad hoy directa del gobierno nacional. Con esta alerta, los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores hicieron un llamado a la Administración Departamental y Municipal para que implemente medidas eficaces que garanticen la permanencia de las grandes empresas en la ciudad, el trabajo y la vida digna de los empleados. De lo contrario se desencadenará una gran crisis social.